Dejé mi casa Dejé mis padres Por una ingrata Y al poco tiempo De estar con ella Me traicionaba Quise matarla Pero fue inútil Porque la amaba Y en las cantinas Tomando vino Quería olvidarla Ya no la busques Ya no la llores Ella es muy falsa Ella es muy falsa Yo estoy muy mala Y aquí en la casa No más tú faltas Son pocos días Son pocos días Los que me quedan Para estar viviendo Y antes de irme A todos quiero Estarlos viendo Dejé mi copa Dejé mi copa Salí a la calle Para buscar Lo que había perdido Al poco rato Que caminaba Ya sin sentido Oiga mi amor Oiga mi madre Que me decía Hijo querido Hijo querido Ya no la busques Ya no la llores Ella es muy falsa Ella es muy falsa Yo estoy muy mala Y aquí en la casa No más tú faltas Son pocos días Son pocos días Los que me quedan Para estar viviendo Y antes de irme A todos quiero Estarlos viendo Hijo querido Día Tierra FIN 徒 Gracias por ver el video